Música Pues estoy contenta porque ahora son muy teóricas, pero bueno, así puedo coger la base que necesito luego para hacer lo que quiero hacer y no, en el momento están muy bien. Cuando vayamos avanzando se especializarán un poco más, pero bueno, en el momento bien. Pues que son muy interesantes y nos sirven bastante para lo que vayamos a hacer futuramente en el mundo laboral. Las asignaturas, bien, creo que están muy de acuerdo con la asignatura, con la que es la carrera, y creo que les va a servir mucho para lo que es nuestra carrera, quiero decir, las asignaturas nos ven muy de acuerdo con lo que es los estudios de la carrera. Música Pues las instalaciones están muy nuevas, estoy muy contenta, son muy bonitas, y venir al campus, pues me da alegría. Bien, en general bien, no hay nada roto ni nada de mal funcionamiento de momento, pero de momento bien. Las instalaciones están muy nuevas y a mí me parece bastante útil que estén nuevas porque así las podemos usar mejor. Las instalaciones muy buenas, yo creo que son instalaciones geniales, yo creo que elegí la universidad precisamente por las instalaciones que tiene, con muchas facilidades y muy grandes, me gustan mucho las instalaciones. Música Bien, aún no hemos comenzado con las prácticas en serio, pero vamos haciendo prácticas en las asignaturas, trabajos, así un poco campañas, y bien, bien, la verdad es que vamos cogiendo aquí un poco de práctica. Muy bien, muy bien, la práctica es genial. Bien, bien, estamos haciendo muchas prácticas y la verdad es que nos sirven para luego a la hora de meternos en el mundo laboral. Las prácticas con la de Bolonia están bastante intensas, tengo muchos trabajos, sobre todo a la final del curso, no se nos agobia un poco la cosa, pero bien, creo que podemos llevarlas bien, sin problema, al final. Música Están ahí, de las relaciones distintas de las que hay en el instituto, pero aún así están ahí para lo que lo necesite, puedes preguntar, hablar con ellos, no sé, son gente, está muy bien. Muy majos todos, se puede hablar con ellos bien y tal, y no, bien, yo creo que bien. Bien, son agradables, simpáticos y no he tenido ningún problema con ninguno. Bien, los profesores bien, nos dan muchas facilidades también, con cosas de tutorías y prácticas y eso, también los veo bien, los profesores. Música 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 Música